Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de saludarte en esta edición número 80, que da comienzo en este mismo momento, de la mano de quien te habla, Ana Tour, y muy feliz de volver a conectar con vosotros una semana más. He decidido llevar la sesión en un entorno un poquito más freestyle, con bases más electrónicas y rescatando tesoros que tengo por ahí de hace un par de años y que me niego completamente a que pasen al olvido. Por lo tanto, voy a hacer ese remember, ese refresh contigo y espero que lo disfrutes. Te doy la bienvenida y, como siempre, gracias por estar al otro lado. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien comenzando el show número 80, que fue grabado live en el estudio hace algunos días. Y para mí, es un placer transformarlo cada semana en un formato de podcast, hablando con vosotros, conectando con vosotros. Y, en este caso, voy un poco más en el freestyle. Voy a surfar con el sonido más puro electrónico, no realmente las últimas noticias, pero los tracks que son parte de mi música. Y siempre me gusta refrescarlos y hacerlos feliz. Así que es hora de tocar la música. Bienvenidos y espero que te guste. ¡Anazor! 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 Gracias por ver el video. 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 I'm drunk And I'm high 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Visualize Close your eyes Visualize 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Y que te puedo brindar Chao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.